En lo más alto de Oaxaca, vientos, vientos del rancho En lo más alto de Oaxaca, vientos del rancho En lo más alto de Oaxaca, vientos del rancho En lo más alto de Oaxaca, vientos del rancho En lo más alto de Oaxaca, vientos del rancho En lo más alto de Oaxaca, vientos del rancho En lo más alto de Oaxaca, vientos del rancho En lo más alto de Oaxaca, vientos del rancho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!